En 21 días, la Universidad Nacional Autónoma de México construyó un hospital para atender a pacientes con COVID-19, el cual entrará en funcionamiento el próximo 1 de mayo, informó la institución. La denominada unidad temporal COVID-19 contará con 240 camas y tiene capacidad para ampliar hasta 840. Dicha unidad médica es la que se ubica en el centro City Banamex, en la Ciudad de México. ¡Gracias!